El Porsche 911 es el carro más perfeccionado de la historia, desde su primera generación junto a un motor boxer en la parte trasera, tracción trasera y todo el peso atrás. Esta ya es su séptima generación, la más grande, la más tecnológica y la más rápida. Mi nombre es Federico y esto es Pitstop. Bueno, por el frente ¿qué tenemos? Acá vemos sus luces ovaladas de la tradición de todos los 911 con las cuatro puntos de LED que tienen desde sus últimas generaciones. Más abajo tenemos una parrilla que es activa y se mueve dependiendo de las necesidades del motor o las necesidades aerodinámicas para reducir un poco el consumo. Acá el emblema Porsche, de siempre, de toda la tradición. Y acá una diferencia que tenemos respecto a su generación pasada es que antes veíamos la parrilla que estaba dividida en tres secciones. Acá ahora es una sola y solo la dividí en unas partes en plástico negro. Rines de 20 pulgadas con radios bastante delgados. Estos a este carro se le pidieron en color negro para que se viera mucho más agresivo. Calipers en color rojo de las versiones S. Acá espejos con la... no tiene la direccional. La puerta sigue manteniendo la manija hacia arriba. Tradición de Porsche. Más atrás, los hombros súper anchos que tiene. Las ruedas van un poco más afuera porque el carro de extracción trasera necesita más grip. Y para mí lo más lindo es la parte trasera. O sea, miremosla porque es demasiado lindo este carro. No sé, es divino este carro. Vemos qué diferencia respecto a la generación pasada. Es la luz LED que va de lado a lado. El emblema Porsche va en 3D. Acá la tipografía recuerda sus primeras generaciones. Un estilo bastante clásico. Y les voy a mostrar un dato curioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá vemos el 11. Diciendo que este es un 911. Y también, acá este lado tiene otras 9. Diciendo que es un 992. La nueva generación del 911. Para abrir este carro es bastante interesante. Oprimemos una vez la llave. Y la manija no se eleva. Y si la oprimimos dos veces, nos abre la del otro lado. Esto pues porque Porsche quiere mantener una tradición del carro deportivo. Y si no es necesario abrir la otra puerta, pues no la abre. El interior es donde cambia bastante respecto a su generación pasada. El volante ahora es un poco más pequeño. Mantiene aquí los controles en el volante. Que según Porsche, un 911 no los debería tener. Pero pues acá ya los tenemos. El drive mode también cambió. En el 991 teníamos acá demarcados el modo Sport, el Comfort y el Sport Plus. Ahora acá salen ese en la pantalla. Son cinco modos diferentes. Wet, Normal, Sport, Sport Plus y el modo individual. Que es el que configuraste a tu gusto. Ahora el tacómetro se mantiene análogo. Y ya los cinco relojes tradicionales se perdieron. En pro de dos pantallas que también podemos ver. Como aquí en este caso de navegación. Y pues la velocidad sí se mantiene a la izquierda. Acá en esta pantalla derecha vemos los diferentes modos que son tradicionales en los aviones. El Sport Crono. Este carro tiene el paquete Sport Crono. Acá lo vemos. A la derecha tiene el nivel de combustible y la temperatura. También tiene las fuerzas G en tiempo real. La información sobre los neumáticos, sobre la presión. Y acá los cinco modos de manejo que ya les había contado. También la información de todas las temperaturas. Voltaje de la batería. Computador de abordo. Este es un carro que viene muy completo. Y muy equipado. Me gusta mucho que mantiene aquí la pantalla central. De forma análoga. Vamos a prenderlo. Y acá abajo vemos la posición en lo que está el cambio. La velocidad. Y si estuviéramos en primera. Nos mostraría acá que estamos en primera. La pantalla de infoentretenimiento. También cambió muchísimo. Ahora es mucho más grande. Tiene más cosas. Acá podemos ver toda la configuración del carro. Si queremos el start stop. Si queremos el escape deportivo. Acá como vemos podemos subir y bajar el spoiler. Acá lo mantenemos oprimido para que suba. O también lo mantenemos oprimido para que baje. Podemos variar la verdad. Controles de todo. De todo. Todo lo que queramos. Los Porsche 911 de la generación pasada no incluían los mapas. Y ahora este los incluye de una manera increíble. Mantiene los mapas en 3D. Que ahora es una novedad en muchos carros. Acá no sé si se me alcancé a notar. Pero se ven los edificios con un cierto grado de elevación. Es un sistema muy completo. Siguiendo por su parte de abajo. Acá vemos el control de la suspensión. Acá. Ven. Los oprimimos. Y el carro se eleva a unos 5 centímetros aproximadamente. Las direccionales. El control de tracción. Acá la dureza de la suspensión. Y acá este modo. Es un modo configurable. A lo que quisiera el piloto como tal. Más abajo. Todas las rejillas de aire acondicionado. Y acá. Dejamos atrás los botones. En pro. De ser todo más minimalista. Algo que no me gusta de este carro. Es. La palanca de cambios. Porque. Se ve delicada. Y pues acá. Ya dejo de ser la palanca tradicional. Que tú. Jalabas hacia atrás. Y hacia la izquierda. Al modo. Sport. Y ahora es una palanca. Que no tiene recorrido. Y parece una. Máquina de afeitar. Ahí sí. Pienso yo que. Pues que no. Hubiera un. Habido una forma mejor de hacerla. Acá tenemos el parking. Acá el modo manual. Más abajo tenemos el. El sonros. Que también es otra cosa. Que no voy muy de acuerdo. Una deudanza debería ser. De techo rígido. Acá. Para abrir el sonro. Acá para. El techo panorámico. Acá para la calefacción. De ambas sillas. Como es tradición en Porsche. Todo. Absolutamente todo. Son extras. Empecemos por acá. Por la puerta. Tapizado. En color rojo. Un extra. Sonido. Busé. Un extra. Sillas calefactables. Son un extra. El volante en alcántara. Que tiene un tacto. Delicioso. También es un extra. Acá. El emblema Porsche. También es un extra. El emblema Porsche. Y las cabeceras. También es un extra. La suspensión. Delantera es un extra. El sonro es un extra. El limpia para brisas. Es un extra. Los rines en color negro. Es un extra. La pintura en color negro. Jet metalizado. Es un extra. Este carro la verdad. Está lleno de extras. Muy bien configurado. A mi gusto. Muy deportivo. Ah. Si me he olvidado. El extintor. También es un extra. Todo con Porsche son extras. Pero. A mi gusto. Este carro quedó. Espectacularmente configurado. Y ahora la parte. Que más quería. La prueba de manejo. El 992. Este en especial. Tiene sillas semi eléctricas. Pues el. La distancia es manual. Y ya el resto. Si es 100% eléctrico. El volante me alcántara. Que es un volante. Delicioso al tacto. Y yo soy de las personas. Que dice que un. Porsche debe ser aspirado. Pero ya después de sentir. Lo que hace este carro. De sentir como jala. Como suena. Es un carro increíble. En todo sentido. Las levas de cambio son en aluminio. Un aluminio. Bastante. Bueno. Son algo pequeñas. Para mi gusto. Podrían ser un poco más grandes. Pues por el. Ser un 911. Pero en sí. Tú manejas este carro. Y no parece. Que vas un 911. Tiene un nivel de confort. Muy alto. La altura al piso. La verdad. También es. Muy alta. Muy buena. Acá vamos por. Por Bogotá. Donde hay policías acostados. Bastante grandes. Y el carro no pega. Si ya lo ves muy feo. Elevas la suspensión. Y ya el carro no suena. Acá. Con una pequeña acelerada. Suena increíble. Y la sensación. De escuchar el motor. Atrás. Para mi es de las mejores. O sea. Por mi fuera me llevaría a este carro. Todos los días al trabajo. A la oficina. De paseo. Es un carro. Bastante cómodo. Y perfectamente utilizable. Todos los días. Si pudiera dormiría en él. Porque también. Las sillas son espectaculares. Puntos. En contra. Uno. La cámara. Porque tiene una resolución. No sé. Como de iPhone 4. Es una resolución. Muy mala. La verdad. Acá. Punto a favor. Tenemos lo que son los sensores. Tanto adelante como atrás. Pero si la cámara. Deja mucho que desear. En un carro. Pues de este tipo. Como voy el 911. No se me puede ver el motor. Está totalmente tapado. Lo que podemos ver. 3.0 litros. Boxer. Twin Turbo. S. Que es la línea de este carro. Acá. Para el aceite. Y pues ya. Los dos ventiladores. Eso es lo que podemos ver el motor. Si uno ya quiere ver el motor del 911. Literal tocaría bajarlo. O mirarlo por debajo. El espacio atrás. También es muy aprovechable. Están en tres niveles. Las sillas están abandidas. También se pueden desabatir. Acá esta silla. Yo ya me metí en un viaje corto. Y es apretado. Pero pues tampoco es súper incómodo. Eso sí. Para viajes largos. No. Cero recomendable. El baúl también es bastante aprovechable. Si yo me acomodo bien. Cabaría prácticamente completo. Pues sobras la cabeza. Pero pues es un baúl muy amplio. Para este tipo de carro. También tiene mucho punto a fuego. Porque es bastante hondo. Y es algo estrecho. Pero es un baúl muy bueno para un tipo de carro. El consumo de este carro. Es de lo que menos deberíamos hablar. Pero pues. Aún así lo vamos a decir. Hicieron 220 kilómetros. Con medio tanque. Quiere decir que con un tanque completo. Hace más de 400 kilómetros. Para un carro deportivo. Siempre en Sport Sport Plus. La verdad es un consumo excelente. Yo. Estoy loco por este carro. Tanto por consumo. Por como se ve. Por como luce. Lo que si no me gusta. Es el tema de los extras. Porque el precio base de este carro. Acá en Colombia. Son 590 millones de pesos. Y así como está configurado este. Son más de 40 mil dólares. Ahí. Haga las cuentas. Y pues ese es el precio de este carro puesto acá en Colombia. Pero para mí. Es el mejor 911 carrera de este que hay actualmente.